Aún buscando panoramas, no te puedes perder el FanFest 2018 Obras para ver con toda la familia promete la nueva versión del FAMFST en su versión 11 grados. El FAMFST 2018 es un panorama ideal para estas vacaciones de invierno. El Festival Internacional de Teatro Familiar organizado por Centro Mori, se inaugura este 15 de julio y estará con excelentes obras de teatro hasta el 29 de este mes. Este festival reúne 27 obras de 9 países, Bélgica, Italia, España, Ecuador, México, Colombia, Argentina, Brasil y Chile. La cartelera nacional contará con 7 estrenos y 12 reestrenos menos 4 provenientes de regiones, y se desarrollará en 11 salas de la capital extendiéndose a las comunas de Quilicura y La Pintana. Aquí te dejamos el calendario completo de este entretenido festival, ideal para ir en familia a estas vacaciones de invierno, seguir leyendo.